hola qué tal te saluda tu amigo del fin hernández y hoy quiero invitarte a que visites las estructuras arqueológicas que fueron construidas por nuestros antepasados y está nada más y nada menos que se encuentran en los diferentes estados de la república mexicana en esta noticia yo te las muestro así que seas bienvenido y disfrutes el vídeo y por supuesto que serás bienvenido a méxico gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.